o ya a la venta bonita espero que se encuentren muy pero muy bien en el día de hoy les tengo con un fashion home con una ropa hermosísima de la tienda de chin y también vamos a estar abriendo unos paquetitos de maquillaje pero primero vamos a comenzar con la ropa por supuesto así que si nada más que decir ya que las dejo con este vídeo como ustedes pueden ver por aquí tengo toda la ropa que necesito mostrarles como ya les mencioné anteriormente toda esta ropa es de la tienda de chin en la cajita de descripción van a estar todos los eventos directos estoy moviendo los accesorios porque quiero comenzar con la ropa vamos a dejar los accesorios de último porque sólo son dos cositas ok vamos a comenzar con esta hermosura de falda miren yo la si ustedes vieron mi fashion home anterior de chin sabrán que órdenes esta misma falda pero en color rosado y también la orden en talla s y me quedó algo flojita de la cintura así que esta vez la orden en color verde que va muy bien con la ocasión y también la orden en talla xs y que les puedo decir la amo la amo con locura es una hermosura me queda perfecta amo el color amo el estilo amo absolutamente todo de esta falta lo siguiente que les quiero mostrar es esta falda miren está demasiado hermosa yo hace un buen rato que quiero una falda de este color y no se miren yo amo la combinación del color de esa falda con el color de la blusa que traigo el día de hoy se me hace una combinación perfecta para esta temporada ahora la falda la orden en talla xs siento que me queda y un poquitín flojita como que no se ajusta muy bien a mi cuerpo pero yo también pienso que es el estilo y la tela o el material de la falda por eso es que no se ajusta como les digo a la forma de mi cuerpo pero la falda está muy bonita está de muy buena calidad y también me encanta el estilo de la parte de enfrente porque no es así planeta pero como les menciono antes me hubiera gustado que se ajustará así muy bien a mi cuerpo pero aún así me gusta de igual manera la orden en talla xs así que ya no hay tallas más pequeñitas pero si le vemos el lado positivo como me queda un poquito flojita de la cintura es un espacio para comer muchísimo más en navidad no estoy segura si este es el outfit que me voy a poner en navidad pero me gusta quiero ponerme algo que no sea tan extravagante algo que no sea incómodo algo con lo que me sienta bien que me sienta bonita que me sienta cómoda y que obviamente me dé mucho espacio para comer muchísimos tamales continuemos con las faltas miren esta falta yo se la había una muchacha en instagram en la página de chin si no me equivoco y ella la combinó tan bonita la andaba con un suéter blanco y con unas botas o con unos botines algo así me gustó muchísimo el estilo yo dije como acá yo la quiero pero cuando yo la vi yo me la imaginé como de otra tela no estoy diciendo que la tela esté mal sino que no sé cómo de un material diferente esa era la idea que yo tenía en mi cabeza pero me gusta está muy bonita ahora esta parte de aquí de la cintura el elástico es como les explico es como bastante grueso y siento que me saca una lonjita del lado obviamente si me la pongo con un crop top me va a sacar la lonjita por o sea me lo pongo con otro estilo de camisa o con un body suit con un leotardo creo que sería diferente pero en general la falda me gusta está muy bonita es bastante cómoda yo pienso ponérmela como para el verano con unos tenis y una blusita así sencillita quiero combinarla bastante casual por cierto esta la ordené en talla xs ahora vamos a continuar con los tops y el primero que les quiero mostrar es este miren es un crop top súper sencillo pero que yo he andado buscando desde hace mucho tiempo lo vi en chin y lo ordené este si lo ordené en talla s y me queda perfecto déjeme decirles que cuando lo vídeo dije será que me va a venir así será que es el mismo pero ahora que lo tengo está precioso está de muy buena calidad me encanta la tela me encanta el estilo y yo este crop top lo quiero para ponérmelo debajo de blazers o también me lo puse me lo medí con la falda larga la verde y se hace que se ve súper bonito es una outfit bonito fresco para verano así que de esa manera es como voy a estar combinando estos productos y me ordené otro también que no sé por dónde está o aquí está esta si es diferente miren este lo ordené en talla s creo si no me equivoco que no tenían talla xs y por eso lo ordené en ese también este crop top lo han dado buscando bastante porque como les digo me gusta ponerme chaquetitas chamarritas blazers como en vez de ponerme un brasier me gusta ponerme este estilo de crop top si a ustedes les gusta este estilo les recomiendo muchísimo estos productos miren este me encanta sí que les dije ahora que lo ordené en talla s y yo lo necesito en negro pero lo bien blanco y me gustó así que la próxima vez lo voy a volver a ordenar en negro y ojalá y tenga talla xs porque miren me queda un poquitito flojo como que los tirantes y obviamente pues yo no tengo mucho gusto entonces no lo lleno mucho así que cuando hago ciertos movimientos siento que se me como les explico me queda flojo de acá pero no es un flojo porque como tiene también bastante esponja no siento que se me van a salir mis me que dije no siento que se me van a salir mis amiguitas pero a la misma vez como que no me siento 100% cómoda con él yo creo que lo voy a cortar y lo voy a yo lo voy a arreglar le voy a cortar un poquito los tirantes pero miren está bien bonito me encanta el estilo y también está de muy muy buena calidad continuemos con los tops ahora les quiero mostrar este suéter que está hermoso me encanta está perfecto está bien hecho me encanta la calidad es de un material es de una tela bastante gruesa el estilo de estos hombros yo lo amo para que les miento me encanta este lo ordené en talla xs y me quedó perfecto o sea yo lo vi y dije será que me va a quedar pero cuando ya me lo medí me encantó me queda perfecto me queda ajustado pero no es un ajustado incómodo no me siento así como sardina enlatada se me ve muy bonito en el cuerpo pero como les digo no se siente incómodo ahora yo creo que yo hubiera preferido que tuviera el calzoncito que fuera un nota un leotardo un body sur pero de igual manera está hermoso y miren ya me lo quiero poner todavía no sé cómo lo voy a combinar pero me encanta me encanta ahora vamos a continuar con este abrigo peludo que veo que está agarrando bastante espacio por aquí este abrigo yo lo ordené en talla s no estoy segura porque yo lo ordené en talla s porque normalmente este tipo de abrigos yo siempre los ordenó en talla xs porque es bien normal que me queden súper flojos y obviamente este tipo de abrigos quedan flojitos por para no quedan así súper apretados al cuerpo pero yo prefiero que me queden yo prefiero ordenarlos en talla xs porque en ese siento que me quedan demasiado flojos y es como que me tira una cobija encima así que no me gusta bueno miren con ese abrigo yo tengo sentimientos encontrados está bonito me gusta el color es súper peludito y yo amo este estilo de abrigos para esta temporada pero honestamente me lo esperaba de mejor calidad porque yo tengo uno bastante similar a este y los estuve comparando los estuve tocando y la tela de este se siente bastante la calidad se siente bastante sencilla el otro se siente muchísimo más grueso ahora yo pienso que este abrigo lo podemos usar con un clima que no sea tan tan frío que nada más necesitemos cubrirnos o también lo que podemos usar es ponernos o también lo que podemos o también lo que podemos hacer es usar un suéter bastante grueso por debajo de él porque como les digo yo no lo siento que cubre mucho así que no nos va a proteger muchísimo del frío a pesar de que se mira bastante peludita ahora les tengo que mostrar esta hermosura de vestido miren cuando yo lo saqué de la bolsa y lo ordené en talla xs porque no sé cómo que yo lo miraba muy grande pero cuando me lo di me van a disculpar tengo dos semanas no más de dos semanas de no grabar vídeos ok ok pero cuando me lo medí yo dije oh my god me encanta me fascina me queda perfecto es una hermosura lo amo miren la tela es sencilla no es una tela gruesa es una tela bastante delgada pero no es transparente me encanta el color me encanta el estilo me encanta como me queda y algo que yo amo de estos vestidos es que son flojitos y quedan súper cómodos se sienten súper súper cómodos pero en la cintura se ajustan entonces eso me gusta porque nos sentimos flojitas pero la misma vez no le perdemos no perdemos la forma de nuestro cuerpo y eso es lo que por eso es que ustedes no me ven así con mucha ropa floja porque a mí me gusta que se me vea la forma de mi cuerpo y si uso mucha ropa floja pierdo eso entonces cuando uso este tipo de vestidos para mí es muy importante que se ajuste o si no lo que yo hago es usar un cinturón pero este vestidito ya trae el cinturón para ajustarse este conjunto que les voy a mostrar en este momento no tiene nada que ver con esta temporada pero es que yo lo vi y me enamoró me encantó y ustedes saben que yo soy amante de los conjuntos y de todo lo que tiene que ver con conjuntos para verano lo damos con locura ahora déjenme m3 me denme un segundito o que yo esté conjunto lo ordené en talla xs y siento que me queda bonito pero no como yo me lo imaginé porque ustedes saben que vemos la ropa y nos damos una idea de cómo nos va a quedar nosotros y nos imaginamos pues obviamente que nos va a quedar espectacular y hermoso verdad pero no fue el caso ahora no es que no me guste si me gusta pero estoy pensando que por ejemplo la faldita me la voy a poner con uno de los productos blanquitos que ordene porque siento que el conjunto junto es como mucho siento que trae mucha cosa no sé voy a pensarlo me lo voy a medir otra vez para ver qué decido pero miren está muy bonito es de una tela bastante delgada bastante fresca no es transparente o si es transparente pues no importa porque por ejemplo la falda trae doble tela entonces toda la parte de arriba de la falda trae una tela extra así que no se nos va a notar nada ahora el crop top si no trae nada pero pues yo veo que no se transparenta de igual manera por ejemplo yo este estilo de ropa me lo pongo con ropa interior en color nude así que no se ve nada miren me encanta la faldita queda súper bonita y es súper cómoda y también me encanta que se ajusta a la cintura continuamos con esta camisa vestido vestido que la camisa playera vestido o playera no sé cómo llamarle lo vi y me encantó yo en realidad lo quiero como para dormir o para andar en la casa lo ordené en talla xs y lo que me enamoró fue el detallito miren está súper sencillo súper básico pero trae este corazoncito aquí y yo dije como el galo y lo quiero algo que me ha estado gustando mucho de esta tienda es que bueno esta es la tercera prenda que ordenó así en este estilo y miren me encanta que la calidad de la tela es muy muy buena y ya por último tengo estos dos tops en manga larga miren estos top yo los he andado buscando como loca el otro día fue al mall entré sin mentirles a todas las tiendas que yo vi que podrían tener este tipo de camisas y ya los encontré así que los bien chin y yo dije tengo que ordenarlos ahora estos dos tops yo los ordené en talla s debí ordenarlos en talla xs para que me quedan como más ajustados al cuerpo no me quedan mal me quedan bien me encanta el estilo y me encanta la calidad de la tela es una tela stretch y eso a mí me encanta usted saben que yo amo todo lo que tiene que ver con esto es ahora lo que no me gusta es que el estilo del calzoncito es muy ancho y no me gusta porque cuando los uso con pantalones se marca todo el calzoncito por eso la mayoría de los barrisos o los leotardos que yo tengo son en hilitos pero en general los dos tops están muy bonitos muy económicos y de muy buena calidad o michael yo dije que esto era lo último pero no también tengo que mostrar esta hermosura de blusa que traigo puesta creo que esta ha sido una de mis prendas favoritas de este juego están demasiado hermosa amo el color amo el estilo me queda perfecta miren estoy demasiado enamorada cuando yo me la medí yo dije ahora tengo un pequeño problema no sé si la cámara muestra pero yo ahorita ando un brasier en color nude y siento que se me nota no sé seré yo que estoy traumada o algo así que estaba pensando si debería poner menos con un brasier nude o ponerme mejor un brasil negro pero no estoy segura si me lo pongo con un brasil negro se va a notar la cosa es que yo no quiero que se note el color del precio quedando así que no sé si me lo voy a dejar con el nudo que ahora que ya terminamos con la ropa vámonos con los accesorios miren ordené este bolsito que está muy bonito porque yo tengo unas sandalias que son como les explico traen dorado y también traen no son nude porque son como rosaditas pero un rosita bastante bastante pálido y no tengo un bolso entonces que este bolso yo dije le puede quedar ahora no sé que también porque las estoy viendo desde aquí y veo que el bolso está en un color muy oscuro algo que no me pareció mucho es que ustedes saben que normalmente los bolsos traen papel adentro para que no se no se les pierda la forma y esto por ejemplo venía todo aplastado de aquí lo que hice fue sacarlo inmediatamente de la caja y meterle cositas para que no se me pusieron feo pero una sugerencia nada más verdad para la tienda de que cuando manden bolsos especialmente los que tienen este estilo que les metan cositas porque si no pues llegan todos raritos o que ahora sí le había hecho yo un nudo a la cadenita y no sabía cómo arreglarlo mire la bolsita está súper sencilla está bien bonita a mí me encanta en este estilo de bolsitas que sean así sencillas que no traigan mucho que me acabo de dar cuenta que la cámara había parado de grabar y no sé no sé qué tanto grado ojo para el caro a la que haya grabado todo lo que yo estaba diciendo pero voy a continuar con voy a continuar y voy a finalizar este fashion house de la tienda de chin con este cinturón con este cinturón tengo sentimientos encontrados una porque está demasiado largo yo siempre tengo ese problema con los cinturones de que me quedan demasiado grandes el otro día encontré por fin uno en h&m que va de mi talla correcta yo lo que hice fue hacerle un hoyo mira y no puede no sé si pueden ver pero el hoyo que yo le hice está aquí y el último hoyo de la fajita está aquí así que hay una gran diferencia ahora me encanta el estilo mira me encanta este detallito que trae por aquí están bien económicos sólo que como les digo yo tengo ese pequeño problema de que siempre me quedan grandes al menos que sean en una talla s si no me equivoco no recuerdo exactamente si estos tenían tallas o eran en talla única pero desde hace un buen rato he estado aplicando un truquito para usar este estilo de cinturones cuando nos quedan demasiado grandes que próximamente les voy a estar compartiendo ok terminamos con la ropa ahora vamos a abrir paquetes pero primero tengo que mover toda la ropa porque resulta que tire toda la ropa que ya les mostré encima de los paquetes que teníamos que abrir ok ahora sí vamos a abrir los paquetes sólo son dos paquetitos que me han llegado con mucho ya el primero por aquí es uno de benefit con ipsy y yo creo que son productos para cejas por cierto miren la cajita está muy muy bonita y si son productos para que yo sería más que feliz porque los necesito agua o viene bastante cositas que emoción viene el bronceador de gula que lo amo me encanta este por mucho tiempo fue un bronce a uno de los bronce a uno de mis bronceadores favoritos lo usé muchísimo es más creo que no hace mucho lo tiré porque ya me lo estaba terminando y también ya lo había tenido por mucho tiempo pero esto me hace feliz de tenerlos nuevamente me encanta es súper súper bueno ahora los productos de cejas de benefit yo no los he probado esto que es no es un iluminador se llama cookie está precioso es como el rosita me encanta que lindos que bien protegidos vienen los paquetitos bien está bien bien bonito o marcar qué emoción yo quiero probar todo este es un producto que yo lo he escuchado muchísimo yo me imagino que ustedes también que es el porfección o lo he visto demasiado nunca lo he usado por cierto este es un producto para tapar los poros la palabra lo dice verdad profesional me encanta ya quiero probarlo estoy demasiado emocionada en lo siguiente que tenemos por aquí es un rímel perfecto porque ya me hace falta también probar un rímel nuevo oiga todo esto me cae como anillo al dedo de este producto yo estoy viendo varias reseñas me encanta miren me encanta la varita y fíjense que en este momento yo solo estoy usando rímel a las pestañas de abajo porque ando extensiones de pestañas entonces éste me viene de maravilla por el tipo de varita que tiene que y de mí se las muestro de cerca para que la vea uy me gusta que es así bastante flexible entonces esas varitas para mí son perfectas para las pestañas de abajo ahorita estoy usando es de maybelling o de l'oréal no recuerdo pero la varita es bastante similar a ésta ok ahora tenemos por aquí un nuevo volumen o volumen o que esta es otra máscara perfecto yo tengo dos máscaras esto se llama lo que es que este producto dice que riza y que levanta las pestañas y que no hay necesidad de usar el producto para realizarla el producto si el producto para usar las pestañas que estoy pueden ver aquí así que este rímel hace maravillas déjenme y les enseño la varita porque es bastante diferente al otro rímel miren tiene como una curvita así que vamos a ver hay que probarlo me encantan los empaques de estas máscaras están bien bien bonitos ok vamos a continuar yo todavía no veo productos para cejas porque yo creo que este sí es pero ahora hay que ver si es el tono que yo uso un car yo he escuchado maravillas de los productos de cejas de benefit pero nunca los he comprado porque yo me he obsesionado con el de anastasia perfecto miren es exactamente mi tono que invita a la muestra lo pueden ver como en cámara tiempo que se si lo pueden ver ok pero déjenme mejor les digo es el 4.5 este es mi tono está oscuro y me asusté porque aquí en la foto salen unas cejas bastante claritas de dinero esto es como un tono para rubias pero está perfecto ok lo siguiente creo que este producto yo ya lo usé si este producto yo lo usé hace muchísimos años y me encantaba honestamente no sé por qué no lo volví a comprar porque me gustó demasiado y esto lo que hace es esto lo que es que es un gel para las cejas porque aquí se los muestro tiene la forma como de un rímel entonces ustedes pueden ver la varita y es para darles color para peinar las y para que se queden en su lugar por ejemplo cuando nos hacemos un maquillaje así es súper natural para el día a día no necesitamos rellenar lo sino que sólo las podemos peinar con este producto con este gel y ya estamos listas uy qué emoción aquí viene el otro lápiz que tienen esta otra forma tienen yo sé que en astacia tiene este también solo que se me hace muy grueso la verdad este producto dice que es para rellenar las cejas así en un dos por tres y por eso es que es bastante gruesa la puntita pero yo honestamente le tengo miedo voy a tener que probarlo porque yo no sé cómo que me tiembla la mano no tengo buen cálculo y por eso es que uso el de las asia y los otros creo que son de esta marca de milk y tienen la puntita así bastante delgadita y estos son este es el lápiz de dejar que yo ha sido mi favorito de todos los productos de cejas que yo he probado me he quedado con ellos porque es lo que me hace más fácil el trabajo ya con estos otros no he podido ok esto lo que es es un crowd pero yo creo que ya este es un producto también similar al otro ok muy interesante miren está bien grande la varita y veo que en realidad ok este también es un gel para cejas pero es invisible o sea es transparente así que esto lo que hace es el mismo trabajo que este solo que la varita es más gruesa el producto es transparente este sí ya trae color por eso les digo que cuando nos vemos un maquillaje super natural y nos podemos pasar este producto y ya le da color y también pone en las cejas en su lugar estos dos este producto está interesante yo ya casi no tengo problemas con mis cejas porque ando en micro play pero si estaba pensando en comprarme un gel porque por ejemplo estos palitos no sé si se los pueden ver pero en estos lados a unos pelitos hay medio rebeldes que necesitan ponerse en su lugar así que todos estos productos me cayeron como ni alberto el siguiente paquete que tenemos por aquí es de la marca pop beauty y estas cajas es una de esas que se me hace demasiado difícil abrir y las terminó destruyendo yo no sé por qué nunca les pueda agarrar la onda a estas cajas ok vamos a darle pausa de vídeo porque necesito ayuda resulta que me voy a la oficina de ellos para que me ayude a abrir esta caja y ahí me doy cuenta de que trae un tape por la parte de bajo y que en realidad es súper fácil de abrirla pero en ella me la estaba complicando vamos a ver qué es lo que viene por aquí que vienen dos casas muy muy grandes venía una caja dentro de otra caja muy interesante son labiales pero me los voy a acomodar para mostrarles porque se movieron ok esto es lo que tenemos por aquí vienen labiales y también tienen dos copas para hacer el primer día de año nuevo pensé que eran de vidrio pero son de plástico pero también bonita miren me encanta el color ok definitivamente los voy a estar usando y por aquí vienen uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve labiales este se llama oh my god miren no me gusta personalmente probar los labiales porque por ejemplo este color yo no lo voy a usar lo voy a terminar regalando se los voy a arreglar ustedes en algún sorteo o se lo voy a arreglar a alguien que yo conozco así que no me gusta estarlos probando y probando al menos que yo vea que sea un color que sí me guste porque este es un color moradito miren está bien bonito pero yo no soy mucho de estos colores y fíjense que lo que he hecho anteriormente es que yo digo ok voy a salir de mi zona de confort y voy a probar un labial diferente lo pruebo no me gusta y ahí dejo el labial usado nada más así que ahora soy más cuidadosa y al menos que me guste el color entonces ahí sí ya empiezo a usarlo miren eso es como un color nude y ese es el tipo de color que yo sí probaría este se llama berry boost y este color está bonito miren es como uno rosadito diferente este me gusta el próximo se llama red y este está perfecto para esta temporada y ando en busca también de un labial y no se me enfoca de un labial rojo y si no me equivoco estos son mate aquí dice que estos labiales son de muy larga duración es como un coral y se llama coral es como un naranjita miren yo no soy muy fanática de esos colores y de igual manera pienso que son perfectos para el verano no para esta temporada este se llama poppy pouch está gracioso por ejemplo miren este color creo que nunca me atrevería a usarlo porque es un color demasiado diferente creo que no va para nada conmigo al menos que sea así un maquillaje como artístico este se llama plum pitch este sí ya me imagino que no se miren es como un color bastante diferente es como entre amarillo y anaranjado es como si combinamos ay no sé no sé cómo describir este color pero está bien bien raro definitivamente no es lo mío este se llama pink tutu este creo que sí o que este es este sí está bien bonito y este es mi estilo esto es lo que a mí me encanta está muy muy bonito el color y ya por último tenemos este que se llama barbe no se miren es como un color nude pero con un toquecito de anaranjadito hay como tres por aquí que yo sí probaría los demás los guardo y ya después los regalos ok esto es todo por el día de hoy esto era todo lo que les tenía que mostrar recuerden que todos los enlaces directos de las prendas de china están aquí abajito en la cajita de descripción así que si están interesadas en el coche que en la cajita de descripción porque por ahí les voy a estar dejando todos los enlaces directos por cierto les quiero les quiero pedir una disculpa porque en el fashion home anterior se me olvidó yo no sé cómo es que a mí se me olvidó dejarles los enlaces directos y en ese vídeo fue donde les mostré la cobijita de tortilla y yo sé que a ustedes les encantó muchísimo esa cobijita de esa tortilla de harina así que si ustedes vieron ese vídeo buscaron el enlace y no lo encontraron pasen a checar ese vídeo otra vez porque hoy no tomé la tarea por fin de poner todos los enlaces directos de todo lo que les mostré en ese vídeo recuerden que si este vídeo les gustó muchísimo y todavía no se ha suscrito al canal lo pueden hacer aquí abajito en este botón de rojo en donde dice suscribirse sólo implica y listo y si les gustaría dar un poquito más sobre mí recuerden que tengo canal de blogs en el estrés para que bajito en la cajita de descripción por el canal de blogs voy a tener de compartirles absolutamente todo lo que voy a estar haciendo durante estas fechas y también en mis redes sociales especialmente en instagram por ahí les voy a estar compartiendo un poquito de mi día a día ustedes saben que por instagram me mantengo súper activa siempre les estoy compartiendo un poquito de mi día a día en todas mis redes sociales me encuentran como decir así que yo por allá o por allá o por aquí espero y ya por último para lo menos importante que no se les olvide activar esta comunidad de notificaciones para que no se verán ninguno de mis vídeos y ustedes sean los primeros uno de mis vídeos y ustedes sean las primeras de verlos muchísimas por muchísimas gracias por ver yo les mando muchos besos y muchos abrazos y nos veo en el próximo vídeo bye y